Hola a todos, mi nombre es Marta Lucía, bienvenidos todos a mi canal, bienvenidos los nuevos suscriptores, muchas gracias por comentar y por compartir. Hoy te explicaré la próxima actividad del libro sensorial donde te voy a dar el paso a paso de cómo hacer las figuras y colocarlas y además hacer esta bolsita para colocarlas todas dentro de ella. Y cómo esto corresponde con la otra parte de la página donde se guardan las manzanas que te había explicado en el video anterior. Te invito a que continúes conmigo y llegues hasta el final ya que es un video muy interesante y muy provechoso para los niños, para los maestros o para las personas que se dedican a hacer este tipo de actividad. Para esta actividad nosotros recortamos un cuadrado igual de la misma medida que la actividad de las manzanas porque será la otra página del libro. Aquí que es lo que nosotros vamos a colocar, vamos a colocar figuras para que los niños las coloquen donde va a quedar marcada, fundamentalmente sería con punto Irván la figura para que ellos la colocaran donde va. Yo tengo recortado ya el rectángulo, el cuadrado, el rombo, el óvalo, el cuadrado, ya le tengo colocado el velcro que después igual en el medio de donde nosotros enmarquemos la figura geométrica lo vamos a colocar para que el niño lo vamos a colocar para que el niño coloque exactamente donde va cada figura y además de esto tengo cortada una estrella tengo cortado el triángulo y tengo cortado el círculo que serán también en otros colores diferentes a estos por ejemplo en amarillo, en naranja, en rosado, para que no sean dos figuras del mismo color. Estas tres irán en la página que le sigue a este y la acomodaremos de manera que nos dé la posibilidad de hacer también una bolsita como mismo hicimos la bolsita para colocar las manzanas rojas y las manzanas amarillas en la actividad de las manzanas para que así también aprendan a cuando terminan de trabajar pues hay que guardar los artículos, los juguetes, las figuras con las que estemos trabajando hay que guardarlas para que estén listas te seguiré diciendo como hacerlo aquí estás viendo que ya yo voy colocando el velcro en una sola parte y lo voy haciendo igual con punto festón después lo cerraré y le remataré a todo el borde con punto festón una de las formas también para poner el velcro y que quede de esta manera es colocarlo primero en una de las partes de la figura como te he dicho casi todo el trabajo es con punto festón a todas las figuras yo les puse una tela por dentro después que ya tenemos puesto el velcro por completo entonces colocamos la otra parte de la figura lo que lo complementaría lo cosemos y lo viramos al revés y nos quedaría de esta manera como te he mostrado en este en este y después entonces le hacemos el remate en la parte de afuera además de las figuras geométricas incorporé la estrella como estás viendo aquí tengo marcadas dónde va cada una de las figuras para que el niño pueda guiarse y colocarlas dónde va cada una ya le puse el vivo también a esto concluido esta página que es la parte posterior de la de las manzanas cuando lo pasemos llegamos a esta página que se complementa con esta otra página donde tenemos las otras figuras también todo enmarcado o marcada el lugar donde deben ser puestas cada una de las figuras como ves hice una bolsita con las figuritas en miniatura incrustadas también utilizando el punto festón y aquí irían cada una de las figuras para estar acorde con el viejo refrán de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar quería puntualizarte dos cosas aquí adentro he puesto algo que suena para que el niño se motive con este sonidito y la otra cosa que quiero puntualizarte es que esto solamente lo tengo prendido con alfileres porque en esta parte de la página irá la próxima actividad que te comentaré en un vídeo posterior para ir completando así las actividades de la página del libro sensorial si te ha gustado el vídeo si te ha llegado hasta aquí es porque te ha gustado me das un like si no te has suscrito suscríbete dale a la campanita para que puedas recibir las próximas notificaciones y muchísimas gracias a todos